saludo desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias rapero el b estrena tema dedicado a los cubanos la canción más importante que he escrito en mi vida que sirva como himno de lucha y expresión del sentir de nuestra gente en este momento tan importante y decisivo de nuestra historia dijo el artista nadador español dedica doble récord guinness a la libertad de cuba el nadador asegura que espera algún día ir de eeuu a cuba nadando pero con una isla libre y con respeto a los derechos humanos y a la democracia el condado de miami declaró el 11 de julio como el día de patria y vida y soscuba tras ser aprobado en una resolución con voto unánime condenan a cubana menor de edad a ocho meses de cárcel por participar en protestas del 11 de julio la sentencia contra gabriela cequeira hernández de 17 años marcaría la primera condena a una menor de edad en los juicios sumarios ordenados por el gobierno cubano para procesar a cientos de manifestantes consulado de españa en cuba por ahora no es posible iniciar expedientes de nacionalidad por la ley de memoria democrática si más adelante se aprueba el texto informaremos con detalle de las condiciones subrayó la sede diplomática en su cuenta de twitter noruega muestra preocupación por situación en cuba y pide protección de los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica nos sumamos al llamado al diálogo y la protección de derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica dijo el gobierno de noruega suman 757 los detenidos del 11 de julio en cuba incluyendo 13 menores el régimen ordenó la casa por todo el territorio nacional denuncia el observatorio cubano de derechos humanos seguidores de info cuba youtube está teniendo problemas para informarles cada vez que subimos un vídeo por lo que les invitamos a seguir también las noticias por nuestros canales de telegram o whatsapp el enlace a los canales se encuentra en la descripción del vídeo muchas gracias internet durante la llegada de flotilla de cubanos el régimen cubano ha bloqueado el internet para evitar que se transmita la llegada de flotilla de cubanos que partió de miami a la habana piden 15 años de cárcel a joven que defendió a una mujer golpeada por un policía el 11 de julio en cuba tras una semana desaparecido el domingo 18 de julio la seguridad del estado llamó a la madre para avisar que estaba detenido en el cotorro el lunes 20 salió bajo arresto domiciliario y al día siguiente volvieron a llevárselo preso cubano que ni siquiera participó en protestas es sentenciado a prisión un cubano identificado como alexander hill fue sentenciado injustamente a 10 meses de prisión sin ni siquiera participar en las protestas imaray huyoa manda mensaje a cuba al recibir galardón en premio juventud 2021 no están solos la actriz cubana imaray huyoa se llevó el premio mejor lol en premio juventud 2021 y le mandó un mensaje de apoyo a su isla condenan a 10 meses de cárcel al poeta y actor alexander diego hill detenido en las protestas del 11 de julio en cuba en el juicio no fue admitida la presencia del abogado de hill quien pudo ver a su cliente por primera vez después de dictada la sentencia eeuu sobre condena al fotógrafo cubano ángelo troya su crimen fue filmar matones y policías la sentencia de un año de prisión para el joven fotógrafo del clip patria y vida que participó en las protestas del 11 de julio fue confirmado por sus familiares el miércoles observatorio pide a europa sancione a represores cubanos e investigación a onu 757 detenidos o desaparecidos en cuba incluidos 13 menores de edad según el observatorio cubano de derechos humanos en medio de la pandemia cuba compra españa 1,2 millones de euros en armas en el 2018 datos recientes el gasto militar de la isla ascendió a un 2,9 por ciento del pib según datos del banco mundial esta cifra duplica la inversión de la unión europea y la zona euro en 1,4 por ciento cada una nos despedimos de una edición más de noticias del día sábado 24 de julio 2021